Chelmin, mírame para acá. Si yo te digo a ti que me hagas 10 sentadillas, ¿tú me la haces? ¡Ay! No, mi amor. Oye, 10 sentadillas. ¿Tú no me la haces 10 sentadillas? Tú si la necesitas, no 10. Tú tienes que hacer 50 con esa gordura. Mira, deja tu frecura. ¿De verdad, hámela sentadillas? Que no, mija, cuando yo creo que ahora yo soy una niña, yo voy a vivir mi vida tranquila. Sin necesidad, yo voy. ¿Y ni siquiera si te doy esto? Mi amiga, mi amiga, hago con peso o sin peso, con una pierna. ¡Pase para acá! ¡Sigue, sigue haciendo ejercicio! ¡Pase para acá! No, ya, es hora relajando. ¿Cómo tú me haces eso, muchacha? ¿Para que yo hice todo eso ahí? ¡Eres asustado, asustado! ¡Pase para acá! ¿Tú sabes lo que es el nombre de José hoy? ¿Cómo? ¡Ja, ja, 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 ja!